Estamos en la cima de Mount Shasta, que ya es de tarde y no podemos acceder al sitio donde el maestro San Germán contactó a Guy Ballard. Este fue por ese lado, las cámaras que lo meten, fue por ese sitio, pero ha venido una luz que claramente se nota, una luz de nieve en el invierno y ha borrado el camino. Mañana trataremos en lo posible de conseguir el sitio donde está la fuente, donde el señor Ballard fue a tomar agua de la fuente y cuando vio así en el agua, vio el reflejo del maestro San Germán. Eso fue un 16 de agosto del año 2005, hace exactamente 75 años, miren lo que es importante. En el año 930. Lo importante de eso es que ahí fue donde se comenzó el conocimiento del yo soy y fue donde se comenzó a impartir el conocimiento de la llama violeta. Ya desde antes, Madame Blavatsky en el siglo XIX había hablado de los maestros ascendidos, del maestro San Germán, incluso en el sexto tomo de la doctrina secreta ya habla de la llama violeta. Pero de lo que no habla es de la actividad de la llama violeta. ¿Qué quiere decir eso? Da el conocimiento teórico, pero no da su uso, cómo usarlas en beneficio nuestro. Y lo importante es eso, además de que este es uno de los retiros del maestro San Germán, además de ser una montaña sagrada, extraordinaria, como ustedes la están viendo, se pueden ver, miren los fríos de la montaña. Como estamos a finales del verano, todavía podemos acceder hasta aquí, pero ya en lo que comienza el otoño comienzan unas fortísimas nevadas que impiden el acceso hasta este lugar. No solamente hasta este lugar, mucho más abajo ya no se puede subir y pasa Monchasta prácticamente unos nueve meses a diez meses cerrado. Estamos, digamos, ya en los últimos días en que se puede subir en el año, que ya es finales de agosto, principio de septiembre, porque luego ya aquí las nevadas son tan fuertes que impiden subir hasta acá. Este es un sitio verdaderamente sagrado y vamos entonces a hacer una invocación. Yo sé que se están muriendo de frío y hacemos una invocación y bajamos. En el nombre de la divina y todopoderosa presencia de Dios dentro de cada uno de nuestros corazones, invocamos al amadísimo maestro San Germán, aquí en Monchasta, y a su amado discípulo Guy Ballard, a la señora Lotto Ballard. Y nos conectamos con la radiación de la actividad Yo Soy. Trasladémonos por algunos instantes al monte Sinaí, donde por primera vez se dio el conocimiento del Yo Soy y se lo dio la divina presencia de Dios, del ángel Mika, al amado Lord Lee, que reencarnó como Moisés. Y desde ese momento hasta el día en que el señor Guy Ballard subió aquí a Monchasta, no se renovó esa información, ni se le dio a la humanidad un paso adelante dentro de esta enseñanza, hasta ese día en que el maestro San Germán le enseñó cómo usar a la humanidad la presencia Yo Soy. No solamente es tener el conocimiento del Yo Soy, sino cómo usar ese Yo Soy en beneficio de nuestras propias corrientes de vida y en beneficio de toda la humanidad. Además de eso, demos las gracias al maestro San Germán, que además de haber dado la enseñanza del Yo Soy, dio la enseñanza de la llama violeta transmutadora, para consumir y disolver todos nuestros errores del pasado y del presente, y protegernos contra toda energía siniestra que puede intentar desviarnos de nuestro sendero de luz y nuestras vidas. Amado Maestro San Germán, donde quiera que tú digas, donde quiera que tú digas, Yo Soy, ahí estamos con nosotros. Amado Maestro San Germán, que nos unimos a tu sagrado corazón amatista, y te damos las gracias a ti, y a Connie Méndez, y a Catiusca Cordillo, que han sido las personas que en castellano tradujeron y pusieron en manos nuestras esa enseñanza del Yo Soy. Damos las gracias a nuestros instructores, que nos enseñaron nuestra sagrada instrucción, y expandimos esta radiación a todos nuestros estudiantes, hermanos espirituales del mundo entero que estudian y que enseñan. Para que se unimos a nosotros como un renomino, gracias.